Al PRI le satisface darse cuenta de la calidad de la gestión de Jorge Herrera, lo ha hecho muy bien y la prueba más contundente para el PRI son los resultados electorales. Un gobernante que sirviendo a todos por igual reivindica su origen partidario, respetando a todos en un clima de pluralidad, es capaz de convertirse en el activo más importante del prismo duranguense. Por eso esta noche venimos con enorme beneplácito a escuchar lo que estoy seguro serán buenas cuentas a los duranguenses. Asimismo, dijo estar enterado del conflicto que existe entre el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, y el senador de la República, Ismael Hernández Deras, situación que calificó como superable y que en próximos días ya no será noticia. Sin embargo, deja claro que los exgobernadores deben respetar el espacio del actual gobernador del estado. Estoy al tanto de lo que se ha especulado alrededor de este asunto y lo que puedo decir primero es que Jorge Herrera es un gobernador fuerte y firme que sabe respetar el espacio político que merecidamente tienen los exgobernadores. Como los exgobernadores conocen muy bien no solo las reglas jurídicas sino las reglas políticas y los buenos modos que hemos cultivado los priistas y que se debe, se traduce en el respeto por los espacios de quien hoy ostenta la primera magistratura del estado de Durango. De suerte que elemento indispensable para la coexistencia ordenada, pacífica, es el mutuo respeto que deben tenerse quienes han ejercido la gubernatura y quien hoy merecidamente está a cargo de los destinos del estado. Creo que Ismael Hernández de Eras ha acreditado ser un político que no obstante su juventud tiene una amplísima trayectoria en el partido. Merece todo el reconocimiento del Comité Nacional a su trabajo legislativo y estoy seguro que la política que es el mejor vehículo para entenderse habrá de hacer que las cosas estén en orden en Durango. Sé porque lo he escuchado de Jorge Herrera expresarle también respeto y consideración a Ismael Hernández de Eras y estoy seguro que los siguientes días esto no será noticia. Durango tiene muchos asuntos pendientes como para que nos detengamos en algo que parece un malentendido. Las cosas tienen, como dije, que estar en su cauce y hay muchísimos pendientes en el ámbito de lo económico, lo social, lo político, como para que nos distraigamos con esto que con el paso de los días será sólo un incidente en la vida política de Durango. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!